¡Con amigos se vive en la feria! Así vivimos el festival La Eterna. Entre mercados campesinos y experiencias, fue la previa para entrar al concierto. Maluma fue la sorpresa de la noche. Hablar contigo y te mando a besos en mis ediciones. Hay vida más o no, pero es que en realidad no se las voy a crecer así. Amigos sin creencia, amigos sin... ¡Colombianos, que viva una de nuestras caras! ¡Colombianos, que viva una de nuestras caras! Y un hombre que se ve en un ánimo de tránsito. Por amigos que no son amigos de Medellín. ¡Colombianos, que viva una de nuestras caras! Esta es mi feria. Feria de flores de mil colores. ¡Suscríbete al canal!